Según fuentes del área de salud, Violeta Ixtacuy falleció en un hecho de tránsito en el departamento de Huehuetenango. Ella trabajó por más de 10 años el programa de VIH-Sida, con la finalidad de orientar a jóvenes y adultos sobre esta enfermedad mortal. Por la tarde de este jueves, realizaron un homenaje póstumo a la licenciada en enfermería Violeta Ixtacuy. Se había identificado mucho con el programa de VIH-Sida aquí en el área de salud. Trabajó con muchos grupos de personas, grupos de jóvenes, de adultos y de toda diversidad de personas. Realmente su calidad humana y de trabajo era realmente una persona muy especial. Hoy nos sentimos muy tristes por la pérdida de ella, ¿verdad? Siempre se identificaba mucho con los jóvenes, se identificaba mucho con familias de las personas que estaban infectadas con VIH. Y siempre andaba dando capacitaciones, consejos, sugerencias a todas las personas que de alguna manera tuvieran este problema en su familia. O para prevenir que otras personas no se enfermaran. Sí, el día de hoy aquí le vamos a hacer un pequeño homenaje en el área de salud. Porque trabajó muchos años, apenas tenía un mes de haberse ido de aquí del área de salud. Es por los cambios que hay ahorita en la actualidad, ¿verdad? De personal. Entonces ella tuvo que irse. Edson Alvarado, quien trabaja para la Organización de la Diversidad Sexual en Occidente, mencionó que Violeta Ixtacuy siempre luchó por los derechos humanos y la igualdad. Pues la licenciada Violeta Ixtacuy llevaba bastantes años trabajando en el programa de VIH. Ella era la coordinadora del programa. Lamentamos esta pérdida, que no solo afecta directamente al trabajo que nosotros estábamos realizando. Ella era una persona muy solidaria, muy sensible. Ella nos dio una gran lección a todos a ser incluyentes, a no discriminar, independientemente de la condición social de una persona. Ella trabajó mucho con el grupo de la diversidad sexual, con las personas con VIH, con las mujeres trabajadoras sexuales. Ella buscaba promover la igualdad, la dignidad y el respeto a los derechos humanos. Imágenes e información, José Diego Puak.